Hola, yo soy Eduardo, esto es Empleo.com y os voy a enseñar una cosa que he visto aquí en el lobby del hotel Barceló Oviedo Cervantes. Os cuento, es una pantalla de información que estamos probando y es muy curiosa por dos cosas. Primero es de infotactile.com, espero que os aprecie el nombre de la empresa, pero en este caso está hecho para el hotel Barceló, lo tienen, ya digo, en la entrada del lobby aquí en una de las esquinas y tienes un menú de cosas, primero el idioma, seleccionar, información de vuelos, si tienes un número de vuelo para ver a qué sala que nos sale, pero luego información de todo, de actividades que hay en la zona, de compras, a ver, ¿dónde vamos de compras? El invernadero, o sea, lo estoy probando un poco para verlo, pero me ha gustado porque es como una tabla, pero bestia, donde ellos ponen información de la zona, donde puedes seleccionar cosas, pues ¿qué recomendamos? Pues museos, a ver, ¿qué museos tenemos en la zona? Museo Arqueológico de Asturias, pues te da información sobre el Museo Arqueológico de Asturias, combinando un poco de vídeo, información de cuándo está abierto y cuándo está cerrado, la calle, cosas así, ¿no? O sea, más información, ¿cómo llegar andando? Bueno, esto no funciona, pero bueno, podría funcionar, ¿no? Aquí está, a ver, así, pues aquí veis, o sea, cómo ir andando y nos muestra desde el hotel hasta el hotel cómo llegar. Me parece una idea genial porque ya digo, está en el lobby, no tienes que presentar al conserje, sino que es un conserje automático y me ha gustado mucho. Incluso puedes hacer la reserva aquí, si no me equivoco, si no me equivoco. Porque hay una tarjeta, o sea, que aquí... Ah, espera, a ver, ¿qué es esto? Obviedo. Ah, nos da información del museo, de la calle, en la dirección y dónde está. Que no está mal. Podría venir el mapa, que sería ya el sumun de los sumunes, pero me parece que está muy bien la información de cómo llegar. Hay un código QR también que habría que probar, pero sigo probando. El sistema lo he visto hace un minuto y me parece muy bueno. Os cuento, por ejemplo, por ejemplo, información del hotel. Este es el hotel, el Barcelona, el gobierno de Cervantes, que es donde estamos y, por ejemplo, nos cuenta cosas del hotel, dónde está, qué, ya digo, en vez de preguntar al conserje toda la información, pues venimos aquí y la construimos nosotros. Restaurantes, los restaurantes que tiene, desayuno. Pues ahí está. Salud a las reuniones, atención a los novios y cosas de estas, ¿no? Muy bien, pues eso, que lo he visto en el lobby, me ha gustado y he dicho, vamos a sacar un vídeo ya que estamos en ello, porque me parece que está muy bonito, una forma perfecta de dar información a la gente sin agobiar y sin tener que meterles información que no necesitan. Al contrario, cada uno busca lo que quiera. Muy bien. Pues yo soy Eduardo, esto es un blog.com y me quedo aquí con el centro este de información al visitante del Hotel Barcelona. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!